Sí, nuevamente volvemos con Daniel Lugones y conmigo para hacer este espectáculo que se llama La Música que Dibuja las Palabras, que es una mezcla de canciones, poesías de poetas latinoamericanos y otros, dibujos en vivo, que es una experiencia que venimos haciendo en el Bolsón hace mucho tiempo y que bueno, la Casa de la Historia la verdad que es un lugar que es para hacer cosas, para que nos volvamos habitués y un gusto estar de vuelta acá en este lugar invitado por la gente de la Casa. Va a haber invitado, ¿no Dani? ¿Qué invitado va a haber, Daniel? El día viernes va a estar Anaí Pereira, estamos muy contentos, es la primera vez que vamos a hacer música juntos y va a estar Lucas Di Giovanni, que en una oportunidad ya actuó con nosotros, fue muy hermoso y vamos a tener al artista plástico Pablo Pier Giovanni y bueno, como siempre, canciones nuevas que se van entremezclando con otras, notas nuevas y otras más viejas y nuevas y siempre como buscando esa cuestión emocional que nos convoca cada vez que hacemos el espectáculo y que, dada las circunstancias, siempre es distinto, ¿no? Así como nosotros somos siempre distintos también. Y en este caso, doblete, porque es el viernes acá, en la Casa del Bicentenario y la Cultura y el sábado en el Zundealas, a las 22.30 horas, los dos días. Bien, así que los dos días en el mismo horario. En el mismo horario, 22.30, sí. Solo que para el sábado los invitados son Rodrigo Tornero, Gabriela Eusebi, Luca Di Giovanni, Gabriela Zilitti y Pablo Pier Giovanni y algunos artistas plásticos que estén ahí para la ocasión, digamos. Luego también hay juegos participativos con el público, que ahí leo donde los descuentan. ¿Qué se va a tratar, Leo? Mira, es un juego donde participa la gente y elabora durante el show un texto poético en base a unas consignas que le damos y después nosotros lo interpretamos. El formato del show es más bien como un café-concert, como un cabaret, donde la ficción y lo cotidiano, la relación con la gente, es parte del show. En Alas hay un rico buffet, cerveza casera, así que es un ambiente como para todo público, van niños también y dibujan niños cuando vienen, es decir, es un espectáculo para toda la familia, pero tiene una carga poética y musical muy grande.